13 famosos con mascotas raras Número 13. George Clooney Este talentoso actor de 56 años, considerado como uno de los más guapos entre las mujeres, tuvo por muchos años un cerdo como mascota. ¿Qué tal? Número 12. Justin Bieber A esta gran estrella del pop mundial le encantan todos los animales, por lo que ha tenido mascotas de todo tipo, como perros, gatos, hamsters, serpientes e incluso un mono, a quien carga a todos lados. Número 11. Frida Kahlo Su popular ciervo sirvió como inspiración para su obra El venado herido de Frida, en el que la artista se retrató a sí misma con el cuerpo de su venado herido por nueve flechas. Número 10. Elvis Presley Este legendario cantante, reconocido como el rey del rock, tuvo a un canguro como mascota durante muchos años. Definitivamente un hombre de gustos bastante extravagantes. Número 9. Melody Griffith En su juventud, los padres de esta popular actriz de Hollywood decidieron comprar un león como mascota después de un viaje a África. Aunque no lo creas, el felino vivió con la familia por muchos años en su casa de California. Número 8. Anton Chandler V Este escritor y músico estadounidense tuvo numerosas mascotas exóticas, como la serpiente con la que posee en esta imagen. Número 7. Tori Spallin La actriz norteamericana eligió como mascota a un silky, también conocida como gallina sedosa en Japón, una raza prácticamente desconocida. Número 6. Salvador Dalí En la década de los años 70, este afamado pintor, reconocido por ser muy excéntrico, puso de moda entre los miembros de la alta sociedad un oso hormiguero como mascota. Número 5. Mike Tyson Este exitoso boxeador es amante de los animales exóticos, y entre sus animales cuenta con un majestuoso tigre de bengala. Número 4. Paris Hilton Gracias a sus millones de dólares, Paris pudo adquirir un King Cahoe en la ciudad de Las Vegas. Lamentablemente, se trata de un animal declarado ilegal por las asociaciones protectoras de animales, razón por la que tuvo que devolverlo. Número 3. Megan Fox Considerada una de las mujeres más bellas del mundo, Megan se convirtió en vegetariana después de tener un cerdo como mascota. Antes comía cerdo, pero ahora ya no lo puedo hacer. Es muy triste pensar que solamente sirvan para hot dog y el desayuno. Ellos no son personas, pero entienden y sienten igual que nosotros. Número 2. Kristen Stewart La madre de esta joven y polémica famosa le regaló un lobo por su cumpleaños número 24. ¿Será acaso que su señora madre se habrá inspirado en la saga de sus películas? Número 1. Michael Jackson La mascota favorita del rey del pop fue un chimpancé llamado Bubbles, quien pudo aparecer varias veces en televisión, películas y videoclips junto a su popular y legendario dueño. Soy Víctor González ¡Feliz la